¿Cuáles son las razones fundamentales que nos movieron a adherirnos al AMI? Existen muchísimas diferencias. Entonces, no contábamos con un seguro ni ninguna forma de protección de la salud. AMI, en cambio, nos brindaba esta oportunidad homogénea de poder tener esta seguridad en el cuidado de la salud. La segunda razón era un poco la importancia en AMI se le da al aspecto solidario. Es un grupo de naturaleza iglesial y eso fue una de las grandes razones que nos movió a finalmente definirnos por AMI. Bueno, es una buena pregunta. América Latina tiene una amplia tradición en la vida ensagrada y en la vida sacerdotal de estar muy unida. Tanto la LAR agrupa a la vida ensagrada como el Celam agrupa a los sacerdotes, a las diócesis, han tenido una sólida tradición de apoyo. Yo creo que AMI, de alguna manera, su carácter solidario puede ser una gran razón por la cual tanto la LAR como el Celam debieran ser un apoyo y un referente y AMI beneficiarse de esta sólida tradición de apoyo entre grupos de iglesia. Yo creo que sí, efectivamente, podemos tener ahí una gran oportunidad. Las compañías de seguras, su propia naturaleza es de carácter comercial. Ellos tienen unos objetivos comerciales, necesitan ganar dinero, es parte de su propósito. Esto es bueno. En cambio, AMI tiene una naturaleza iglesial. Su sentido solidario de apoyo a la protección en el cuidado de la salud de religiosos, sacerdotes, religiosas, es una gran osa. Entonces, para nosotros pensamos que los grupos de iglesia van a encontrar mucho sentido y mucha importancia en querer agruparse a AMI. Es una pregunta que tiene como dos aspectos, en mi opinión. Por un lado, Brasil y México representan una gran oportunidad dentro de América Latina porque son dos países muy grandes. Hay muchos miles de sacerdotes, de religiosos, religiosas en ambos países. Entonces, creemos que son dos países objetivos. Brasil tiene una diferencia respecto a México y existe mucho problema para poder sacar dinero o recibir dinero de esos países. Entonces, es posible si contemos ahí una dificultad añadida. México, me parece, es más fácil y es más probable. Y en cuanto a los religiosos, los sacerdotes están enfermos, forma parte de la política de AMI en el momento de la adhesión. Esta persona puede ingresar o en estas situaciones de salud ya están preestablecidas. Esto, de alguna manera, representa más la nobleza y la misión que AMI tiene en este aspecto del cuidado de la salud, tanto, insisto, de los religiosos y religiosas como de los sacerdotes. Gracias. Gracias.